Con el permiso de la Presidencia, señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señor Subsecretario de Gobernación, representante del titular del Poder Ejecutivo Federal, honorable Asamblea. Señoras y señores, la construcción del Estado mexicano es producto de un proceso histórico y social, proceso en el que confluyen tanto la necesidad de establecer un orden jurídico institucional capaz de normalizar las relaciones políticas, como la de erigir una identidad cimentada en la soberanía popular y los valores democráticos. Aun sin culminar la lucha por la independencia de nuestra gran nación, la génesis de lo que sería el Estado mexicano quedó marcada por los valores y principios que los independentistas plasmaron como base del Pacto Social de la Nueva Nación. El Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana, comúnmente conocida como la Constitución de Apatzingán de 1814, contiene dos principios fundamentales, hoy más vigentes que nunca, la soberanía popular y la consagración de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Su contribución en la construcción del México independiente no puede ni debe soslayarse. Una vez iniciada la revuelta contra las autoridades coloniales, la Constitución recogió la visión de los diversos dirigentes independentistas sobre los esfuerzos para lograr una organización propia y autónoma de la nueva España, pero sobre todo se trató de redimir a quienes habían sido explotados durante la colonia. Sin duda, la mayor aportación al orden jurídico nacional de la Constitución de Apatzingán es el encumbramiento de los derechos humanos como parte de la norma fundamental del México independiente. Esa característica hace que hoy, 22 de octubre de 2014, se haga imperioso revalorar esos principios. Aún existen muchas voces que afirman que la Constitución de Apatzingán y el pensamiento liberal ahí plasmado fue sólo una copia de otros cuerpos normativos de la época. Mísero favor hacen dichas voces a las mentes que contribuyeron a la creación de este documento. Nombres como el de José María Morelos, Andrés Quintana Roo, Ignacio López Rayón, no pueden sino ser reconocidos por la historia al contribuir al primer documento en favor de los derechos humanos en nuestro país. Ese instrumento fundacional del México independiente fue el resultado de la construcción del pensamiento liberal que recogió los postulados filosóficos que desde el derecho y la teoría política habían inspirado la Constitución norteamericana y la francesa. Fue el producto de una época en la historia de la humanidad, en la que por vez primera se veía al ser humano como el centro de los derechos y no como mero agente al servicio del Estado. Los integrantes del Constituyente de 1814 eran hombres de su tiempo, imbuidos del espíritu de la era de libertades del hombre que había iniciado. Ya desde la Carta de los Derechos del Parlamento Inglés de 1689 y culminando con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y los Ideales de la Revolución Francesa. Desde la abolición de la esclavitud en 1810, pasando por la formación de la Suprema Junta Gobernativa de América, en la cual López Rayón esbozaba los fundamentos de la estructura política de lo que sería el México independiente. Hasta el texto final de la Constitución de Apatzingán se percibe la enorme influencia de los derechos del hombre como constructor del Constituyente de 1814. La soberanía popular ocupa un lugar central en la Constitución de Apatzingán, concepto que a principios del siglo XIX resultaba de vanguardia, tanto como ordenamiento jurídico, como concepción de poder político. Se afirmaba que la soberanía es la facultad de dictar leyes y de establecer la forma de gobierno, siempre al servicio de la sociedad, y que se le consideraba imprescriptible, inalienable e indivisible. Se expresaba cuáles eran los fines del gobierno, la protección y seguridad general de todos los ciudadanos. Se señalaba como derecho incontestable de los ciudadanos establecer el gobierno que más les conviniese, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requería. El entusiasmo de los tiempos se refleja una vez más al mencionar la felicidad del ciudadano. El artículo 24 del decreto es particularmente interesante. Me permito citarlo textualmente, debido a su gran trascendencia. La felicidad del pueblo y de cada uno de sus ciudadanos consiste en el goce de igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La integra observación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las abocaciones políticas. En Nueva Alianza, creemos que hoy más que nunca es necesario regresar la mirada al fundamento político filosófico de los principios de la Constitución de Apatzingán, en cuanto a soberanía popular y los derechos humanos. Al igual que entonces coincidimos que el gobierno debe ser el instrumento del pueblo para el gozo de sus derechos imprescriptibles e inalienables de igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Es necesario volver a esos principios que no se han perdido. Su importancia y su vigente es actual y cotidiana y que se hacen más patentes, junto con la necesidad de recuperar ese anhelo de libertad, igualdad y seguridad. La trascendencia de la Constitución de Apatzingán radica precisamente en que es el primer texto constitucional de México que incorpora una declaración de derechos humanos. Volvamos pues a esos principios y al profuso anhelo de libertad con que José María Lisiaga, José Sixto Verduzco, José María Morelos, José Manuel Herrera, José María Cos, José Sotero de Castañeda, Cornelio Ortiz de Zárate, Manuel de Alderete y Soria, Antonio José Moctezuma, José María Ponce de León, Francisco Argandar, Remigio de Irsa, Pedro José Bermeo, Ignacio López Rayón, Manuel Sabino Crespo, Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante y Antonio de Sesma concibieron ese primer documento constitucional del México independiente. Asumamos la responsabilidad de tomar acción para que las palabras del decreto que hoy se celebra no sean objeto de conmemoraciones y actos protocolarios, sino que se conviertan en el ímpetu de nuestra labor cotidiana. Es imperativo que volvamos la mirada a la génesis en el presente para construir el futuro del México que deseamos ser. Muchas gracias.